El chofer de una compactadora de basura quedó atrapado al interior de su vehículo tras chocar contra una cisterna de agua en el Callao. El hecho se registró esta madrugada, al parecer, por fallas mecánicas. Fallas mecánicas en el freno de esta compactadora de basura de la Municipalidad del INSE habrían provocado que este conductor impacte su vehículo contra un camión cisterna de la Municipalidad del Callao. Cruzo de Elmer Foset con Cantatallao, un hombre por haberse atrapado más de 30 minutos dentro de la carrocería delantera de este vehículo. Los vidrios rotos y parte de la carrocería delantera del vehículo destrozado evidencian la magnitud de este lamentable accidente vehicular. Rubén Villanueva, de 43 años, el chofer de la compactadora de basura que se dirigía al relleno sanitario de Ventanilla, es quien quedó atrapado. Dionisio Barrientos, su ayudante, y Richard Cruz, trabajador del municipio de Callao, resultaron heridos. Varios equipos y herramientas se utilizaron para liberar al conductor. Más de 15 bomberos se necesitaron para atender esta emergencia. Los heridos fueron evacuados al Hospital San José. ¡Gracias! ¡Gracias!